Este momento para mí lo estuve esperando mucho tiempo. Pensé que no iba a llegar nunca. Por fin llegó mi Oscar a mi hogar. Poderle dar una despedida, darle una cristiana sepultura. La verdad, repara, sea la que sea, le da un fin, un fin a una historia. Es la verdad. Cómo sucedió, en qué partes, quiénes fueron, quiénes dieron la orden. Bueno, cómo fue, cómo fue la, que perpetraron el crimen. Estos 16 años largos de búsqueda que han sido tan difíciles. Hay muchas emociones encontradas y una felicidad en medio del dolor, porque finalmente cerramos este ciclo de duelo y empezar a esperar la verdad que no la sabemos y anhelando también la justicia. Y yo digo que no hay reparación. Nunca se repara este olor tan inmenso. Gracias. 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 Gracias.